Bueno, yo creo que ha sido un año de cambios. El balance a final de año es positivo, porque cuando ves que una compañía se transforma, cambia y cambia positivo, el balance per se es positivo. Además ha habido áreas muy concretas, donde por ejemplo en todo el área de Piar, dentro del estudio que hace Scope en de Piar, hemos salido como la agencia más creativa e innovadora. Al final todo demuestra que vamos haciendo cambios que están consolidando a Guilby como una agencia aún más referente. El balance es absolutamente positivo. Bueno, pues el cambio ha sido muy interesante, ha sido absolutamente retador. He conocido grandísimos profesionales que me han sorprendido. Creo que la agencia tiene un talento que es incalculable, que quizás lo que pasaba antes es que distintas unidades de negocio no trabajaban de forma conjunta y yo siento que en la medida en que estos profesionales están trabajando cada vez más unidos y pensando en los clientes como un todo, los proyectos y los trabajos que están saliendo desde Guilby son cada vez más fuertes y están más a la altura del nombre que esta agencia lleva. Hemos implementado cambios sobre todo en la forma de trabajar entre departamentos. Yo creo que es importante trabajar de una forma mucho más cohesionada, mucho más integrada, pero que a su vez respetando los límites de actuación de cada uno. Entonces estamos haciendo cambios, hemos hecho cambios y poco a poco vamos haciendo cambios. También un poco escuchando a lo que la propia gente que trabaja en Guilby, cuando se pone a trabajar, pues nos dice sobre todo a Alfonso y a mí qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan y qué cosas están funcionando para ser una agencia mejor. Yo creo que hay fundamentalmente dos áreas que vamos a potenciar más de lo que ya hacemos. La primera área nosotros trabajamos con Accelerator, que está ubicado en Barcelona, que aglutina una serie de startups con las que estamos empezando a trabajar. Queremos desarrollar toda esa área, la estamos desarrollando también en Madrid y creemos que al final es encontrar partners que aportan sobre todo tecnología y conocimientos que normalmente las agencias de publicidad no tenemos incorporados. Ese es un área que estamos desarrollando, que estamos haciendo cada vez más proyectos y haciendo también que la oferta para nuestros clientes sea más completa. Y el otro área es el área de eventos. Yo creo que dentro de toda la parte de social y PR, más allá de los influencers, desarrollar toda la parte de eventos es muy interesante y eso nos complementa y nos completa sobre todo como agencia. A nivel internacional trabajamos sobre todo la oficina de Barcelona con Nestlé, que hacemos todo el desarrollo digital y la plataforma digital de Nestlé y desde la oficina de Madrid hacemos proyectos con Coca-Cola, básicamente. También uno de los últimos clientes que hemos ganado, Cespri, nos permite estar desarrollando toda una estrategia de comunicación e implementar en países como Italia y Francia. Y bueno, estamos en enero. Yo creo que a lo largo del año estaremos cada vez más involucrados en proyectos internacionales, sobre todo liderados por Alfonso, cuyo peso dentro de la red internacional es muy importante. Yo cada año que pasa creo que esta profesión es aún más interesante. O sea, yo creo que los nuevos retos es estar a la altura de las nuevas tecnologías, poder estar mezclando inteligencia artificial, tecnología y nuevos perfiles que tienen más que ver a lo mejor con las humanidades y con la sociología. Yo creo que los profesionales cada vez son más completos y al final las agencias tenemos que estar alertas a cómo está cambiando el mundo y yo cada año que pasa me lo paso mejor en esta profesión. O sea, creo que es una profesión absolutamente interesante, motivadora, que tiene el reto por delante de ser lo que ella quiera ser. ¡Gracias!